hola hola qué rico saludarlos de nuevo desde mi cocina el saludo especial para hoy es para todos los niños que nos acompañan a diario en la sintonía de telemedellín entonces para ellos la receta de hoy es bueno que los más pequeños estén acompañados de un adulto y los más grandecitos si la pueden hacer solos porque van a ver lo fácil que es para el día de hoy vamos a necesitar una cucharada de mantequilla 4 cucharadas de leche entera 4 cucharadas de harina de trigo 4 cucharadas de azúcar y una cucharada de cacao o de alguna bebida chocolatada que tengamos en la casa también un huevo y le vamos a poner los toppings que tengamos disponibles en la casa entonces lo primero que vamos a hacer es cascar el huevito con ayuda de una cuchara es muy fácil bueno entonces vamos a agregar las 4 cucharadas de azúcar blanca y vamos a también echar una cucharada de mantequilla y vamos a cremar vamos a incorporar todo hasta que como la palabra lo dice quede como una cremita listo ya vamos viendo que la mezcla tiene esta textura entonces podemos en este momento incorporar la harina y el cacao y para eso vamos a tamizarla yo me voy a ayudar con este colador pequeño pues porque tengo un espacio pequeñito para no ir a hacer como mucho desastre voy revolviendo porque la idea es que no nos queden grumos y que no nos llevemos pues sorpresas cuando saquemos la torta del horno microondas y procedemos entonces ayudarnos con un chorrito de leche porque la mezcla ya se va poniendo más pesada ya les voy a mostrar como no debe quedar ni muy cremosa ni muy líquida y pues como vemos aquí en la cocina siempre se hace un poquito de desastre pero por eso les insisto en que en la cocina la única regla es la higiene y ya vamos logrando la textura miren que no es muy cremosa no es muy líquida y ahora entonces tenemos dos alternativas hacer una gran torta en un mug convencional de los que tenemos en casa o podemos hacer pequeñas tortitas para compartir con toda la familia con esta misma mantequilla que estaba usando voy a engrasar los moldecitos que van a hacer estos pocillos pequeños no la vamos a llenar porque puede crecer y desbordar si no queremos malas experiencias en la cocina para darle un toque como más especial a las tortitas les vamos a poner los toppings de los que habíamos hablado al inicio en este por ejemplo vamos a poner coquito y estos pequeñitos los vamos a dejar por dos minuticos y vamos monitoreando dos minutos con mucho cuidado sacamos esto del horno de pronto están muy calienticos entonces nos ayudamos con un cogeollas con un trapito para sacarlos y no irnos a quemar miren que fácil les prometí una receta fácil de torta rápida en microondas y les cumplí entonces espero que todos en sus casas se animen y con sus hijos la preparen que los dejen experimentar porque realmente es una receta muy fácil yo me quedo entonces con esta tortita de almendras para darle el visto bueno y espero que ustedes pues nos cuenten cómo les fue con la preparación está muy rica está muy rica